¿Qué análisis podés hacer del partido? Yo creo que fue un partido trabado, las defensas jugaron muy bien y bueno, ellas llegaron, pudieron completar corner cortos y de ahí vinieron los dos goles que facturaron. ¿Qué crees que les faltó? Yo creo un poquito más arriba, facturaron un poquito más porque entramos mucho al área pero no hicimos negocio ahí. Bueno, pese a la derrota te le hicimos la figura del partido. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Me voy contenta y orgullosa de haber podido jugar ahora.